Ahora sí, que la otra vez me hicieron una trampa, he pasado el mejor cumpleaños de mi vida, el mejor, hacía cuatro años que no lloraba tanto de emoción, porque no hay nada para mí que más ame que hacer tele y hemos hecho dos programas espectaculares, hemos inaugurado una secuencia con Lisbeth Rodríguez que vamos a hacer exponiendo infieles y buscando desgraciados, mañana vamos a inaugurar otra secuencia de competición para bajar de peso que va a estar muy buena, La Venganza se llama, y estamos innovando, creando, estoy muy feliz porque además el público ha respondido y hemos subido muchísimo y estoy muy bendecida. Si me van a preguntar respecto al tema de juicios... Un ritual padrísimo de abundancia, que eran 40 días de abundancia... 42 días, 42 días. ¿Todo este ritual que hiciste es el primer año que lo haces o ya estás acostumbrada a hacer...? No, 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 yo todo lo pongo en manos de Dios, pero siempre es bueno, ¿no? La buena vibra, la buena energía, los amuletos, la cosa siempre yo uso muchas cosas y creo en muchas cosas y que significa que para mí lo más importante es Dios y esos son los rituales que te echan las flores y todo eso y muy agradecida, muy feliz Magda que me ha hecho mi comida de cumpleaños, y me tengo que ir volando y respecto a problemas y juicios y todo lo demás, yo no contesto, contestan mis abogados. ¿Cómo te proteges de eso, Laura? Porque sin duda pues llueve, las redes sociales se convierten en el... Yo todo, yo quiero decirles algo, yo todo lo pongo en manos de Dios y eso es lo último que voy a decir porque me tengo que ir a mi comida. A ver, déjame terminar, estoy sorprendida, en mi vida he recibido tanto cariño del público y tanto apoyo, en toda mi vida, la cantidad de gente que me ha apoyado, estoy sorprendida. Nada más puedo hablar, por favor. A Gabriel Soto y ahí... No voy a dar ningún... Que Dios los bendiga a todos, gracias. ¿Qué es ese sentido nada más de las acusaciones, de ese tema que ya...? Que Dios los bendiga, los amo y de verdad, gracias por estar siempre apoyándome. Que ya paró todo por ahí... Compréndeme, por favor, que yo en estos momentos tengo una prohibición de mis abogados de declarar. ¿Pero si podrías hablar después de eso, Laura? No tengas la menor duda, porque si hay algo que Laura Bosso no va a dejar jamás es de hablar. Yo hablo de lo bueno, lo malo y de lo feo porque el público se merece que yo dé mi posición y mi respuesta. Esa es una cuestión legal y que en este momento... ¿Te sorprendió esta demanda, sinceramente? ¿De qué? ¿Te sorprendió esta demanda? Por parte de Gabriel y de Irina. Mi sonrisa que lo diga todo, ¿ok? Gracias a Dios vivimos en un país donde no hay delito de opinión. Este es un país libre, donde cada quien... Y además, esto fue hecho... Recuerden, si ustedes no tienen memoria, se las voy a recordar. Laura opina mi sección en un canal que no podemos decir cuál es. Univisión, bueno, el canal Univisión, es donde yo de mis opiniones. Y eso es basado en esas opiniones y no hay delito de opinión. Que Dios los bendiga y muchas gracias. La verdad más por último acerca de los... ¿Cómo chingas tú? Ya se acabó, chao. Amo México más que a mi vida. Vamos, vamos, vamos. Gracias.